Sistematizan así la práctica del ejercicio físico. Equipos de todas las edades se reúnen para jugar fútbol, un reclamo de la afición comanayagüense de contar con varios conjuntos que lo representen en eventos locales y contribuir a la preparación de quienes puedan ser integrantes de la preselección provincial y nacional. En estos momentos hay un ague de fútbol y tenemos muchos atletas incluidos en el movimiento del fútbol en Comanayagüe. Tenemos un buen trabajo desde la categoría de 10 y 11, tenemos una buena representación, ahora mismo terminamos un evento de fútbol de primera categoría con más de siete equipos, con la representación de todos los consejos populares del municipio y pienso que estamos trabajando para que el relevo continúe en el fútbol en Comanayagüe. No contar con un terreno propio para la práctica del deporte de las multitudes es una limitante, aún así los aficionados buscan alternativas. Es una de las cosas que adolecemos, porque como ves estamos jugando en un terreno de béisbol, no tenemos un terreno propio de fútbol para practicar el deporte y tenemos que asumir todo el trabajo en terrenos prestados y en lugares que no se adaptan a la práctica del fútbol. Con resultados en la Copa Municipal, el mejor equipo fue reconocido en la cita que contó con representantes de otras oncenas de varias categorías. Un movimiento que tiene una práctica sistemática, gana cada vez más seguidores, fomentarlo se puede convertir en una experiencia donde la juventud encuentre un lugar sano para la recreación. Guillermo Martínez López, Notisur.